Mi amor, te espero tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor, te soño en tantos sueños, estás aquí El amor que tanto procurei, en usted yo reconocí El amor que inventei desde siempre, llegó para mí Así será hasta el fin, así será solo para nosotros dos Así será un gran amor, así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón tanto esperó y así será Yo siempre quis decir te amo Contar para alguien mis segredos Tenho guardado poesias y tantos besos Y en tus ojos vi los míos existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Así será Que nadie podrá separar Un gran amor que no corazón tanto esperó Y así será Será Si no habrá un gran amor, así será Será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón canto es menor y así será El corazón canto es menor y así será